Bueno, muy buenos días. Nosotras somos Elisabeth, María José y yo, Comilla Policia. Hola, buenos días. Somos del grupo de Dinámica Fluvial e Hidrología de la Universidad de Córdoba. Ahora os vamos a explicar un poco qué es eso de la dinámica fluvial. Lo de la dinámica suena a movimiento, ¿no? Y fluvial no suena a agua, ¿verdad? Hidrología también. Bueno, ahora mis compañeros nos explicarán un poquito mejor qué significan estas cosas. También pertenecemos a un instituto junto con la Universidad de Granada que se llama ISTA y que se dedican a estudiar muchos procesos que se dan en la Tierra, en la atmósfera, en la hidrofera, en lo que es la propia corteza, en la geosfera, todo. Y, bueno, nosotros estamos en Rabanales, en el campus universitario de Rabanales, que os suena, no está muy lejos de aquí, ¿verdad? Pues ya, como os he dicho, nos pertenecemos a un área que se llama Ingeniería Hidráulica, que también tiene que ver con el agua, ¿verdad? Esto suena así. Bueno, cuando queráis, pues aquí estamos, en este edificio que se llama Leonardo da Vinci. El nombre del edificio está muy bien puesto, porque aquí hay muchos departamentos de ingeniería. Y como vosotros sabéis, Leonardo da Vinci era un inventor, ¿verdad? Siempre se le ocurría hacer máquinas y cosas por el estilo. Muy bien. Nuestra escuela, la facultad a la que nosotros pertenecemos, nuestro departamento, se llama Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes. Más resumidamente, ETSIA. ¿Vale? ¿Y qué se estudia en la ETSIA? Pues en la ETSIA se estudia dos grados, que son, uno, en Ingeniería Agroalimentaria y en Medio Rural. Cuando uno estudia ese grado, que son cuatro años, termina siendo un ingeniero técnico agrícola. Y también se estudia el grado de Ingeniería Forestal. Y cuando uno estudia ese grado, termina siendo un ingeniero técnico forestal. Además, hay un doble grado. Es decir, que uno estudia asignaturas de una cosa y de otra y termina teniendo dos títulos. Que son el grado de Enología e Ingeniería Agroalimentaria. ¿Vale? Cuando uno termina es ingeniero técnico agrícola y enólogo. ¿Enólogo sabe alguien a qué se dedica? ¿Lo de la enología o suena? Eso tiene que ver con el vino. Son las personas que estudian los procesos que se dan para fabricar el vino. Aquí en la provincia de Córdoba tenemos unos vinos muy buenos, ¿verdad? Tenemos una zona de producción de vino muy importante, que es la zona de Montilla Moriles, ¿verdad? Pues los enólogos trabajan con el vino. Luego, además, se pueden completar estos estudios estudiando unos másteres. Un máster en Ingeniería Agronómica y el que ya ha hecho mi grado en el máster, pues resulta que es un ingeniero agrónomo. Ya no técnico, sino ingeniero superior. Y también está el máster de Ingeniería de Montes. Y el que ha hecho esta Ingeniería Forestal y esta Ingeniería de Montes, pues resulta, acaba siendo Ingeniero de Montes. Ahora, os voy a explicar mi compañera Eli, qué es lo que se dedica un ingeniero de Montes y qué se dedica un ingeniero agrónomo, ¿eh? Porque todos no tenemos por qué saber eso. Bueno, simplemente deciros que en la escuela, pues hay una serie de departamentos que son como las asignaturas, pues destinadas a que los muchachos y muchachas que estudian allí, pues tengan el conocimiento necesario para poder ser ingenieros de agrónomo o de Montes. Pues estudian, por ejemplo, tecnología de los alimentos, biología bioquímica, ingeniería eléctrica, agronomía, una gran variedad física, matemática. La matemática no se la quita nadie, ¿eh? Y la matemática, os hago ya aquí un cambio, que son muy importantes. Pero para este grado y para mucho grado y para la vida en general. Yo sé que a veces suena un poco así, pero cuando ya uno las conoce, le caen más simpáticas. Bueno, pues como he dicho, Elisa nos va a explicar qué hace un ingeniero agrónomo y de Montes. Bueno, pues ya ha dicho mi compañera, donde se estudia el grado de ingeniería agrónoma o de Montes. ¿Vosotros conocéis algún ingeniero agrónomo de cerca? ¿Alguno de vuestra familia o alguien que haya hecho un ingeniero agrónomo? ¿Sabéis qué se dedica? Pues principalmente se encarga un poco del manejo y de la producción de los alimentos. Todo relacionado con los alimentos que se producen, con las plantas y con los animales. Entonces se encarga de toda la acción de los productos de carne, de lana, leche, huevo, todo el tipo de productos que se sostiene de la acción de animales. Y los productos que se encargan de la agricultura, del campo, de las plantas. Como también el vino que viene de la aceituna, todos los tipos de trigo llevado al termo de martes agrícolas. Entonces todo esto se encarga de un ingeniero agrónomo y también de parte de construcciones en el campo. Entonces todo el tipo de construcciones de naves, de las faunas agrícolas, se encarga de un ingeniero agrónomo. Y por otra parte, el ingeniero de Montes se va a encargar más de la recuperación de los ecosistemas naturales. Aquí cerca tenemos un ecosistema muy típico de las zonas, que es la dehesa, que está, pues, todos lo conocéis aquí al lado, la zona de Cardenas, del norte de la provincia. De forma por encinas, pasto y matorral, entonces, todo este tipo de recuperación de ecosistemas, de la gestión de espacios naturales. También se encarga del tema de la jardinería, de la gestión de las zonas verdes. Y también del aprovechamiento de espacios naturales, aprovechamiento de corcho, de papel, madera. Y también del tema del incendio. Todos veremos, todos verános en la noticia, el número sacante del incendio no se produjo este año vuelve, y además, entonces, de coordinar todos estos medios, se encarga de un ingeniero de Montes. Bueno, y ahora mi compañero a explicar nuestro grupo. Voy a cerrar un momentito la puerta para que no entremos oídos. Bien, pues, nuestro grupo, el grupo este de Dinámica, Fluvial e Hidrología, con este nombre un poco extraño que tenemos, pues, somos un grupo multidisciplinar. ¿Y qué significa ser multidisciplinar? Pues, que hay personas que tienen distintos estudios, distinta formación, y entre todos, hacemos un grupo, pues, más rico, porque así tenemos distintas visiones. ¿Vale? Por ejemplo, pues, hay bastantes ingenieros de Montes, también hay ingenieros de Caminos, hay una licenciada en Ciencias Químicas, hay una persona que se encarga de la administración y de lo que es la administración del grupo, hay un ingeniero de Minivarícola, hay una ingeniera técnica de Obras Públicas, y hay también algunos ingenieros de Obras Públicas. Bueno, no, 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 no. Elia Ingenieres de Montes. Pues, bueno, tenemos distintas personas que están trabajando en la empresa, en una empresa privada, pero que colaboran con nuestro grupo, que siguen haciendo investigación en nuestro grupo, hay personas que están ya trabajando en la universidad como profesores, hay personas que están haciendo su tesis doctoral, como es el caso de ellas dos y bueno, hay personas que están trabajando en centros de investigación y todas estas personas pues trabajamos juntos en proyectos de investigación y tenemos la ventaja de que como tenemos distinta formación pues cada uno le da su visión de las cosas y entre todos nos queda una visión conjunta más amplia y ahora, hey otra vez os voy a comentar un poquillo bueno, Alicia ha traducido antes a que nos dedicamos nosotros al tema del agua y lo que es la hidrología hidro viene de agua entonces nosotros nos encargamos de estudiar el agua, todos los procesos que tienen lugar de cambio desde todos los procesos de cambio del ciclo hidrológico, para explicarles y la hidrología en sí es la ciencia que estudia todas las propiedades de circulación del agua desde que precipita hasta que llega al mar y todas las fases que eso es por el camino perdonad un momentita, hay una cosa que no he dicho que se me ha olvidado el taller se llama el agua en un ambiente de cambio y por qué le hemos puesto ese nombre al taller porque ¿a quién le suena la noticia últimamente que habla mucho del cambio climático? efectivamente pues efectivamente sabemos que existe que el clima está cambiando bueno, pero el clima lleva cambiando en la Tierra toda la vida de la Tierra ¿no? sabemos que hubo clasiaciones sabemos que ha habido épocas que han sido más cálidas que ahora otras mucho más frías ha habido muchos cambios entonces sabemos que la Tierra tiene como unos ciclos y sabemos que ahora mismo estamos dentro de un ciclo de calentamiento eso lo sabemos y además sospechamos que puede ser que la actividad industrial todo lo, ¿no? pues lo humo y los gases que vertemos a la atmósfera por los coches, por la industria por todo esto pues también está influyendo en hacer que ese calentamiento a lo mejor sea incluso un poco más de lo que debiera ¿vale? entonces nosotros vamos a hablar ahora como nosotros estamos trabajando también en ese tema del cambio climático dentro de los recursos de agua ¿vale? bueno este diapositivo suena lo que es esto, ¿no? lo habéis visto en algún sitio el ciclo de biología del agua, ¿no? pues aquí lo tenemos el libro el maestro el maestro hay que estudiar todo el proceso del agua pero aquí presentamos de una forma todos estos procesos que nuestro grupo de una forma u otra estudia toda el agua desde que precipita la precipitación por forma de lluvia el agua o la precipitación que ocurre en la alta montaña por forma de nieve entonces luego como el agua se va transportando bueno, precipita como también se produce una fusión de la nieve una vez que pasa un cierto tiempo y se va aumentando la temperatura el agua se va fusionando y va arrastrando hacia los ríos se va produciendo un flujo en la superficie de la tierra y va escurriendo y llega por distintos ríos llega hasta el mar entonces el proceso lo que llamamos nosotros es por el guía del agua hasta que llega al mar también hay otros procesos que nosotros estudiamos como es el agua que consume las plantas el agua que se evapora desde la superficie del suelo y desde la superficie de la hoja de la planta que se evapora y otra vez pasa a la atmósfera otro proceso que aquí marcamos es que otra parte de este agua que no se escurre pasa a la parte baja del suelo que es decir que pasa como un flujo subterráneo se infiltra en el suelo que este proceso lo veremos luego en una de las prácticas que hemos traído también y luego parte de este agua se evapora también llega al mar y una vez el mar se evapora se condensa y vuelve a transportarse y pasa otra vez a la atmósfera y cae en una precipitación entonces esta es parte del ciclo de los procesos que nosotros estudiamos y que va a hacer para ir a pie ¿ves por mi compañera? yo creo que he explicado todos los procesos y nosotros ¿dónde trabajamos? siempre tenemos una unidad de trabajo que nosotros la denominamos que es nuestra cuenca aquí he puesto un dibujo de la cuenca y también la muestro en 3C vamos a hacer una práctica con ella y nosotros definimos nuestra unidad de trabajo nuestra cuenca porque es una porción del territorio en la que cualquier gota de agua que caiga en ella va a acabar saliendo escurriendo por el territorio y saliendo por un punto de salida entonces aquí vemos luego nuestra práctica que vamos a charagua en la distinta parte de la cuenca va a acabar saliendo por nuestro punto de salida y viene definida por una línea instalativa como una línea imaginal y nosotros pintamos que va a venir determinada por la altura de la altura del nivel del mar entonces eso es nuestra unidad de trabajo bueno pues ya que sabemos ya que sabéis quiénes somos dónde estamos ya que todos sabemos lo que es el ciclo hidrológico del agua lo sabemos todos ¿verdad? yo vengo a explicaros un poco qué es lo que realmente hacemos nosotros lo que hacemos realmente es utilizar el método científico porque yo no sé si lo han explicado sabéis lo que es entonces el método científico es lo que nosotros la manera en la que nosotros realizamos el estudio del ciclo hidrológico del agua y las cuencas y los procesos que las componen vale ¿qué es lo que hacemos? ¿cómo lo hacemos? nosotros estamos en casa ¿no? y y vemos vemos la noticia vemos el periódico y ¿qué nos estamos viendo? todos los días vemos el tiempo y de repente dicen ¿viene la tormenta, Emma? la habéis visto todos ¿verdad? sí, ¿verdad? pero sin embargo hace dos meses estaban diciendo no hay agua las bases se están secando ¿no? ¿la habéis escuchado? por aquí sí, ¿verdad? he visto por ahí que tenéis un frutómetro ese frutómetro pues ¿qué es lo que pasa? si no hay agua ¿qué es lo que pasa, chicos? la fruta que vivís la fruta que vivís exactamente entonces nosotros desde casa vemos que están pasando unas cosas y decimos pero bueno ¿qué es lo que está realmente pasando? ¿habéis visto la imagen del oso que se está quedando súper súper delgado porque el de hielo ¿lo habéis visto vosotros en las noticias? vale pues nosotros desde casa hay un proceso de observación en el que estamos viendo todo este tipo de procesos y entonces empezamos a preguntarnos ¿siempre llueve igual? ¿vosotros pensáis que siempre llueve igual? ¿sí o no? no ¿verdad? vale la nieve la nieve es muy importante ¿verdad? porque esa nieve luego se funde ¿pero nieva siempre igual? no ¿vosotros lo pensáis? no ¿creéis que hay más tormentas o periodos más de sequía o pensáis que esto bueno o llueve o no llueve ¿qué pensáis vosotros? ¿eh? ¿no pensáis? sí ¿no os parece que hay un periodo de sequía bastante largo y luego de buena primera se pone llueve exactamente llueve lo más grande claro ¿no? sí claro podría haber llovido claro podría haber llovido todo lo que hacía lluvito durante mucho tiempo ¿no? ¿qué? no tenemos ambos ahora tenemos un montón ¿a qué consecuencia es un cambio climático? claro pero ahora yo te digo ¿existe el cambio climático? o sea todas esas preguntas nosotras nos las vamos haciendo a lo largo del día y entonces ¿cómo empezamos? empezamos a investigar ¿vale? pues nos vamos por ejemplo a la sierra y vemos vale la nieve es muy importante ¿no? la nieve para que se funda y llegue el agua de la nieve al río ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿cómo tienen que ser las temperaturas? calda exactamente calda y entonces con las observaciones y lo que vamos viendo vamos sacando hipótesis ¿qué hipótesis? bueno por ejemplo en la zona de alta montaña el agua que viene al río es de la nieve ¿verdad o mentira? ¿verdad? ¿verdad? vale la forma en la que llueva va a depender de la temperatura es decir ahora empieza a llevar si no hace mucho frío es lluvia pero si hace mucho frío ¿esa lluvia cómo llueva? ¿en forma de qué? de nieve de nieve exactamente entonces nosotros vamos creando diferentes hipótesis ¿vale? ¿qué otras variables pueden ayudar a que haya o no nieve? pues por ejemplo la radiación solar porque ahora nos hace mucho frío pero si le está dando el sol da igual sigue habiendo lluvia en vez de nieve nosotros vamos generando una serie de hipótesis con las que empezamos a trabajar ¿y ahora qué hacemos? empezamos a buscar datos datos ¿de dónde sacamos los datos? pues mira los datos los podemos sacar yendo al campo a medir ¿no? podemos ir al campo y decir vale a ver estoy en Sierra Nevada ¿y hasta dónde llega la nieve? bueno pues hasta aquí hasta aquí lo vamos viendo y lo vamos anotando otro tipo de cosas que podemos ver son las imágenes del satélite ¿sabéis todos qué? tenemos unos satélites que están pasando por la Tierra ¿verdad? lo sabéis ¿no? y van echando fotos de arriba esas fotos nos sirven a nosotros para ver qué es lo que realmente está pasando a lo largo del tiempo y luego tenemos estaciones meteorológicas ¿sabéis lo que es una estación meteorológica? ¿no? vale pues una estación meteorológica es en un sitio en diferentes zonas de toda España se van poniendo con unos aparatos que nos dicen ¿cuánto llueve? ¿qué temperatura hace? por ejemplo ¿no vais paseando por el pueblo y en la farmacia la cruz de la farmacia os dice la temperatura que hace? ¿sí verdad? ¿no? sí te da la hora la temperatura pues son aparatos que nos dan ese tipo de variables vale ahora os pregunto yo Eli mi compañera Eli os ha dicho que nosotros estudiamos en una cuenca ¿no? y mi compañera Alicia ha dicho la importancia de estudiar la nieve porque es la que nos ayuda que los ríos vayan con agua ¿en qué sitio así cercano tenemos nosotros nieve? en Sierra Nevada Sierra Nevada muy bien pues nosotros estudiamos en Sierra Nevada y utilizamos las estaciones meteorológicas que están en Sierra Nevada ¿qué es lo que pasa? que elevar un aparato hasta arriba del todo es súper complicado y pesa mucho que si queréis un día venís con nosotros para que lo veáis entonces nosotros como grupo a lo largo de toda la sierra tenemos diferentes estaciones meteorológicas que es lo que nos dan esos datos con todos los datos que tenemos los de las campañas de campo las imágenes satélites y los de las estaciones meteorológicas los metemos en un modelo que hace ecuaciones matemáticas que sabéis lo que es ¿verdad? esas ecuaciones matemáticas las hemos nosotros hecho previamente con nuestra hipótesis es decir nosotros decimos llueve si hace frío es nieve si no hace frío no es nieve es lluvia ¿vale? pues todas esas ecuaciones están metidas en nuestro modelo y finalmente obtenemos los resultados los resultados de las preguntas que nosotros no estábamos haciendo por ejemplo aquí arriba está representado desde 1960 hasta el 2015 que ya han pasado un montón de años lo que ha llovido cada año ¿vale? ¿lo veis? el azul oscuro es lo que ha llovido cada año y el azul clarito es lo que ha llovido cada año entonces a la pregunta ¿llueve todos los años lo mismo? no ¿no? ¿no? vale por ejemplo veamos como en el 2009 llovió muchísimo y sin embargo en el 94 llovió muy poquito ¿vale? ¿nieve todos los años lo mismo? no ¿verdad? bueno volvemos a lo mismo fíjate como en el 2009 esa lluvia se convirtió mucha esa lluvia se convirtió en nieve y sin embargo en el 94 no hubo nada de nieve pero ahora os digo yo si miramos desde el 60 desde 1960 que ya ves hace un montón de años hasta el 2015 ¿creéis que llueve más o menos? porque todo el mundo está diciendo que hay cambio climático todo el mundo dice que cada vez llueve menos sin embargo ¿vosotros qué pensáis? ¿que llueve más o menos? menos ¿sí? pues sí un poquito menos está lloviendo cada vez un pelín menos un pelín menos pero lo que sí se ve muy claro porque por ejemplo fíjate en el 1961 casi lluvio lo mismo que en el 2009 que ya todos los que estamos aquí habíamos nacido ¿no? exactamente lo que estamos viendo es más que llueva menos es que hay mucha variabilidad fíjate como de aquí hacia allá casi son parecidos todos los años sin embargo de aquí hacia acá hay años que llueve mucho y años que llueve muy poco vamos a ver la temperatura porque la temperatura también es importante ¿no? lo hemos visto si hace frío niega si no no niega ¿no? vale vamos a ver la temperatura la línea roja es la temperatura máxima y la línea azul es la temperatura mínima ¿hace todos los años la misma temperatura? no 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 ¿verdad? hay mucha variabilidad hay muchos cambios vale y por ejemplo a nosotros para la nieve ¿cuál es la temperatura que nos importa? ¿la máxima o la mínima? la mínima la mínima muy bien porque si esa temperatura mínima es menor de cero el agua pasará a su estado sólido en forma de nieve ¿sí o no? se lo habéis estudiado todos ¿verdad? vale pues si vemos cómo va variando la temperatura desde el 60 hasta el 2015 vemos que esa temperatura realmente si está incrementándose si está aumentando ¿y qué pasa si la temperatura mínima aumenta? ¿que la lluvia se convierte o no en nieve? no no ahí es donde está el proceso de cambio no realmente en que haya menos precipitación sino que en las temperaturas sí están creciendo realmente y nosotros con los actos que al día a día estamos realizando coger el coche para cualquier cosa industria estamos aumentando esa temperatura aunque estemos dentro de un proceso de cambio a nivel mundial estamos aumentando de que esos procesos de aumento de la temperatura se incremente y vaya más rápido entonces mi compañera Alicia Cuartica finalmente lo pasemos entonces así un poco modo de resumir ¿qué hacen los ingenieros y los investigadores en general? o los ingenieros que se dedican a investigar o cualquiera que investigue pues se tiene que plantear una serie de preguntas o nos la plantean alguien viene a alguna administración y nos plantea un problema nos dice oye mira que tenemos un embalse en la zona y que queremos saber cómo tenemos que gestionar el agua de ese embalse para que luego en el verano no nos quedemos cortos nos planteamos preguntas vemos problemas cosas que están sin resolver e intentamos darle una respuesta y para eso aplicamos el método científico como bien ha dicho María José después de plantearnos las preguntas de ver el problema intentamos buscar una explicación que son las hipótesis nosotros en principio las pensamos algunas de las cosas que pensemos pueden estar bien y otras a lo mejor están mal pero tan importante es comprobar lo que está bien como lo que está mal entonces para buscamos la serie de explicaciones y para comprobar cuál está bien y cuál está mal lo que hacemos es estudiar la zona en nuestro caso trabajamos mucho en Sierra Nevada ya lo ha dicho María José es una zona verdadera nueva de estudio de hecho esta cuenca que ahora os vais a ver es una cuenca real del río Poqueira en Sierra Nevada ¿vale? este de hecho que veis aquí es el pico Beleta y este es el Mula C ¿vale? está sacada del mapa digital de elevaciones es decir que es un mapa como que en cada punto y cada píxel tiene la altura del terreno en esa zona ¿vale? es una maqueta real bueno pues nosotros estudiamos bien hacemos maquetas bien vamos al campo hacemos uso de las estaciones meteorológicas son muchos los datos que necesitamos para tener una información completa de hecho las estaciones usamos todas las que tienen la agencia estatal de meteorología la EME lo que nos dice en el tiempo después del telediario ¿no? pues tiene muchas estaciones por toda España pero además nosotros hemos instalado algunas en alta montaña que la EME no tenía a alturas muy altas en el refugio de Poqueira en distintos puntos de Sierra Nevada bastante altos que la EME no tenía estaciones meteorológicas nosotros las hemos instalado para tener datos de esos puntos también y poder estudiar la nieve de la zona mejor ¿vale? bien pues vamos y medimos como ella ha dicho en el campo midiendo espesores midiendo cómo se funde la nieve si en todos sitios se funde igual si hay sitios que parece que se funde en una zona antes que en otra todo eso hacemos cálculos comparamos comprobamos comprobamos la hipótesis y algunas puede ser que fueran ciertas que las hemos ajustado con lo que habíamos pensado y otras a lo mejor no hemos equivocado pero eso no pasa nada uno no tiene que decir solo lo que le ha salido bien en la ciencia la comunicación es fundamental hay que decir yo he estudiado esto esta parte me ha salido bien y esta otra no ha salido bien para que el siguiente científico que estudiese el mismo problema sepa que hay una una cosa que no está resuelta a lo mejor a él se le ocurre una forma diferente de afrontarlo y la resuelve o por lo menos ya sabe que ahí se va a encontrar con un escollo y además no va a repetir un trabajo que ya está previamente hecho si nosotros ya hemos estudiado o hemos dado una serie de explicaciones pues los siguientes científicos que estudien en esa zona pueden dedicarse a dar otras explicaciones complementarias ¿vale? y con todo esto ¿qué hacemos? pues eso responder preguntas responder a los a los retos que tiene ahora mismo la sociedad en cuanto al uso del agua ¿vale? y ¿esto quién lo hace? ¿sólo los científicos así que trabajan en los centros de investigación en las universidades y tal o los puede hacer cualquiera ¿cualquiera puede investigar? sí sí cualquiera puede investigar de hecho todos los años a finales de septiembre se celebra en muchas ciudades de Europa en casi todas las ciudades de Europa la noche europea de los investigadores y en este caso en la universidad de Córdoba tenemos una feria de pequeños grandes pequeños grandes investigadores para que niños como vosotros fijaros desde 5 a 18 años pues planteen un proyecto de investigación se planteen sus hipótesis hagan su investigación y puedan mostrarlo a todos los demás y todos aprendamos de lo que vosotros hayáis investigado así que yo os animo a que todos seáis un poquito investigadores y participéis de estas iniciativas y bueno si alguien ha visto que le gustaría ser ingeniero agrónomo o de monte o ingeniera que es que no se suele decir ingeniera creo pero cuando digo ingeniero me refiero a chicos y a chicas por supuesto como veis nuestro grupo está formado somos una representación solo de chicas porque la mayoría de nuestro grupo somos chicas si alguien quiere ser investigador o investigadora porque le gusta el tema tiene curiosidad por saber si queréis ser vosotros los que estéis aquí mañana el día de mañana dentro de unos años explicándole a los niños que en ese momento estén en este colegio este tipo de cosas pues nada nos esperamos en la Universidad de Córdoba aquí tenéis mi correo electrónico y la dirección de nuestro grupo por si queréis completar la información o por si tenéis cualquier tipo de duda o necesitáis ayuda en algún aspecto ¿vale? y ahora pues vamos a pasar por aquí a bueno vas a hacer tu lado de la para que después se va mejor que la os va a explicar una pequeña cosita sobre un proyecto en el que estamos trabajando y que me hemos traído un cuadretito que tiene que ver con él y ya después hacemos la próxima dos que se va con alguien estamos hablando de... Gracias. 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 Y básicamente, este proyecto que le hacemos muy breve porque vamos a pasar a la parte práctica, tiene como cuatro ejes principales, que por una parte se recopilan los reconocimientos, todos los conocimientos que tenemos sobre este tema, toda la parte de la gestión y todo lo que conocemos de la mesa, como otro eje, hemos creado como una serie de fincas dentro de Andalucía, como una red de fincas en la que ejecutamos diferentes acciones relacionadas con la gestión del manejo del arbolado, el manejo de la ganadería. Y como cuarto punto, lo que hacemos es realizar un seguimiento sobre estas actuaciones. Hemos visto que también la mesa presenta determinados aspectos que no también han gestionado y que hemos pretendido mejorar este ámbito con la generación del arbolado, el tema de la CODE y demás. Y como cuarto punto lo que hacemos es hacer un seguimiento en muchas actuaciones. Vamos a hacer en esas fincas y hacemos un seguimiento de las distintas actuaciones que llevamos a cabo. Y dentro de este cuarto punto, de evaluar estos resultados, también lo dedicamos a transferir el conocimiento. Todo lo que hemos aprendido en este proyecto, lo transferimos y van a distintos centros, se informan en agraria, en distintos gestores de la finca, para mejorar todo el conocimiento que tenemos de la gestión. Entonces dentro de esta actividad, hemos dedicado también una parte de introducción en la que se realizan distintos turísticos, o se hacen cuadernillos en los que se habla de la diversidad de esa, la distintas especies de fauna y flora que hay, un poco para que la gente sea consciente y participe en esta biodiversidad que tenemos en la dehesa. Entonces, que cuide y conserve este concepto de más características. Entonces voy a repartir unos cuadernitos en los que podéis ver un poco, leer todos los distintos aprovechamientos y diversidades que existen. Y también va la forma de cuadernitos con distintas actividades que podéis realizar. Pues voy a ir pasando un poco que te ha ido. Un poco para que conozcáis un poquito mejor. Un poco para que conozcáis un poquito mejor. Un poco para que conozcáis un poco más, ¿porque nos vienes? Un poco para que conozcáis un poquito mejor. ¡Cantín! Bienvenido, ¿no? Bueno, chicos, a ver, ahora os vamos a explicar todo lo que vamos a explicar en la presentación, os lo vamos a explicar para que lo veáis realmente, ¿vale? Entonces, no, es que vamos a levantar, vamos a hacernos tres grupos, queremos, ¿vale? Porque vamos a hacer tres prácticas diferentes para que vayamos pasándolo uno por la otra por todas, ¿vale? Así que, ¿cuántos somos menos? Bueno, nosotros somos 15 y vosotros ¿cuántos? 9, 9, 9, 9, 8, ¿vale? Grupo de 8, ¿vale chicos? ¿Tú quieres ver el chico? ¿Pero ahora? Sí, ya lo puedo. ¿Lo hemos preparado? Sí, ya lo puedo. ¿Vale? Esperamos que te quede. Nosotros lo necesitamos, por ejemplo, la quinta que se nos vamos a poner como algo que nos va a decir. Nos ponemos como una forma de... ¿No? ¿Vale? ¿Por qué tienes...? ¿Vale? ¿Cuál yo voy aquí? Vale. ¿Vale? 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 Ahí hay cinco. ¿Puedes? Ahí hay cinco. ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, sí. ¡Vamos a ver el agua, tú veré! ¿Por qué? Venga, yo me voy a venir. Y... María, Claudia, . María, Claudia y... me lo enseñaste, si yo soy yo. ...que está querido, que está viendo... ...el ciclo de hidrológico, el ciclo del agua que ha explicado Eli. Ha dicho que hay parte del agua que se infiltra, ¿no? Parte del agua que cae en la lluvia se infiltra y llega a los acuíferos, ¿verdad? Que son las aguas subterráneas. Los acuíferos son muy importantes porque, claro, son aguas que en principio no están nada contaminadas. ¿Por qué no? Porque no están ahí, no le caen hojas, ni ningún animal, las pinzas, ni nada, ¿verdad? Está ahí, agua, dime. Entonces, esto, aquí hemos simulado cómo se fuera un acuífero. Aquí tenemos la tierra, ¿vale? Y aquí tenemos el acuífero, el agua del acuífero. ¿Qué pasa si nosotros contaminamos la tierra que hay sobre el acuífero? Cuando llueva y el agua se infiltra, ¿qué va a pasar? Ese contaminante va a pasar y va a contaminar el agua del acuífero, ¿verdad? Y eso es una pena porque vosotros habéis visto los manantiales, estos que salen en la serra, de agua clara y fresquita, que es una maravilla. Pues esa es el agua que viene de los acuíferos. Si esa agua está contaminada, estamos estropeando un recurso natural muy importante. Pues mira, esto es un compuesto químico que se llama permanganato potásico, pero que yo lo he cogido en esta ocasión solamente porque tiene un color muy oscuro, ¿vale? Primero lo voy a hacer yo y luego lo vamos a hacer entre todos, ¿vale? Mirad, si yo suponemos que esto es un contaminante que le cae al suelo, ¿vale? Le ha caído un contaminante, claro, en este caso un contaminante se ve mucho porque es muy coloreado, ¿verdad? Pero y si es contaminante que se ve mucho, ¿qué pasa? Porque nos va a contaminar igualmente el acuífero, pero no lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando ese agua se ponga en contacto, cuando llueva y el agua de incitración agarra? Que se ha contaminado el agua también, ¿verdad? Vaya faena, ¿no? Hombre, si yo veo que sale agua de un acuífero de un manantial así de rosa, pues no me la bebo, yo no sé vosotros. No la bebo. Lo malo es cuando el contaminante no es de este color, sino que es de un color transparente, que se disuelve en el agua y no da ningún color. Pues no lo vemos. Por eso es tan importante que cuando vayamos al campo seamos muy cuidadosos, no nos dejemos pasura. No utilicemos en general ni más detergentes de la cuenta. Ni quien tenga un campo utilice tampoco más fertilizantes de la cuenta. Muchas veces le echamos ahí para que sobre y luego acaba siempre en una corriente de agua. ¿Alguien vio este verano lo que pasaba? No, pero digo, en las noticias salió que en la manga del Mar Menor salía, y la gente se bañaba y el agua tomatú, y ahí salía la gente pegajosa. Porque estaba el agua que decían, ¡ay, por favor, que has podido meterse! Eso era porque en las huertas de alrededor le echaban demasiado fertilizante a las plantas. Luego el agua, la arrastrada hacia la laguna del Mar Menor, y claro, lo mismo que el fertilizante, sirve para que nuestras plantas que nosotros cultivamos se pongan más airosas. Las plantas de la laguna también, y florecen mucho más las algas y las plantas que crecen en el agua. Entonces, cuando el agua se pone turbia, ya se rompe el equilibrio. Ya las plantas que necesiten, los animales que necesiten que le entre más radiación del sol, ya no le entra tanto porque el agua está más turbia. ¿Hace sí? Porque, claro, porque el agua si está demasiado turbia, y por ejemplo, en el fondo hay plantas que necesitan que le llegue a través del agua La radiación solar, si el agua está muy turbia, la radiación ya no llega, porque se va a quedar parada en las algas que están por encima. ¿Vale? Esas algas van a utilizar esa radiación solar, la bloquean, como si no ponemos una capa de sol, no nos llega la radiación directamente a los ojos, ¿por qué no? O ahí las algas hacen con los regalos de sol, y a la planta que estaba debajo, pues no le llega nada. Con lo cual esa planta se muere, y además se pundre. Con lo cual la ala, una se nos queda, una peña. ¿Vale? Entonces, ahora me vais a ayudar, vamos a hacer una cosa. Una, va a comer el tubo, otro, va a echar el contaminante, y otro, lo va a mover. Y vamos a ver, y luego también, y luego, también, lo vais a hacer todo, ¿vale? Tú coge el tubo, ¿sí? ¿Puede el contaminante? Yo lo he echado, ya. Mira, vamos a hacer una cosa. Venga, te vas a poner un guante, vaya que no tenga, pues puso el que lo eche. No, no, la verdad es que... Y te sale el contaminante en la mano, ¿vale? ¿Te puede hacer más? ¿Te puede hacer más? No, es que no tienes, pero mancha, se queda una mancha marrón un poco fea, luego se va, pero... Yo no quería echar por por esta. Ah, bueno, venga, esta bien. Yo lo quiero... Ya, con el pulso, venga. Tienes que abrotar la cabeza. La de sube le está chichando. Está desapareciendo. Ahora... Claro, hay que echarlo. Y lo que hay que intentar es que caiga y no... Dejar que suba otra vez el líquido. ¿Eh? Soltando. Ay, qué miedo. Ahora, yo lo voy a tapar. Tú lo vas a agitar. Dejalo. Ya pasamos. ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! ¿Cómo está eso? ¡Qué rosa! Yo eso no me lo veo, ¿eh? Y yo, pero el color chato guapo. Parece rosa jucia. Y guau. ¿Cómo la queda? Porque se ha puesto en contacto el agua. ¿Estamos? Hemos visto lo importante que era la nieve para alquilar los recursos del agua, ¿verdad? Ya. ¿Por qué es importante la nieve? A ver si habéis enterado. ¿Por qué? Porque si se derrite forma agua. Exactamente. ¿Dónde va el agua? Exactamente. Y del río a donde llega el agua. Exactamente. Vale. Pues yo os iba a traer un poquito de nieve para que la vieseis, pero cuando la he metido en el coche... Se lo ha metido. Exactamente. Así que os he traído un poquito de hielo, que es lo más parecido que he podido conseguir. Imaginaos ahora que esto es un trocito de sierra nevada. Esto es un trocito de suelo y aquí está nevado. Yo os pregunto. ¿La zona? Yo, claro. ¿No? No, es que yo he empezado ya con esto. Ah, ¿se habéis cambiado? Sí. A ver si nos quedamos soltando. Ah, bueno. ¿Puedes empezar a empezar este camino? Claro. Emi, Emi, perdona. ¿Te importa que vaya a la nieve en mañana? Que si no, entonces queda un lugar conmigo. Venga, chicos, seguimos. Hemos dicho que esto era un trocito de sierra nevada, ¿vale? Aquí está el suelo y que ha empezado a nevar y ha nevado aquí. Y hemos dicho que la temperatura es muy importante. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué? Porque si la temperatura es muy elevada, se derrite la nieve. Se derrite la nieve. Exactamente. ¿Vale? Ahora os pregunto yo. ¿Este trozo de suelo estará frío o caliente? Caliente. Caliente. ¿Y el que está debajo de la nieve cómo estará? Caliente. ¿Y el que está alrededor cómo estará? Caliente. Caliente. ¿Normal, templado, caliente? ¿Quién dice? ¿Normal? ¿Vosotros creéis que la nieve que ha caído aquí puede influir aquí? Sí. Sí. ¿Sí? Vale. Este tipo de proceso es muy importante estudiando. ¿Y cómo estudiamos nosotros esto? Con una cámara de foto. Pero eso no es una cámara de foto con la del teléfono. No. Esa es mucho más chula. ¿Por qué? Porque en muchas fotos normales nos da la temperatura que hay en la zona. Entonces, si el amarillo es calor y el morado casi negro es frío, ¿cómo pensáis que se vería esto? ¿Qué color te has hecho? Un morado. ¿Qué color te has hecho? ¿Estás frío? ¿Estás frío? ¡Ay, amarillo! ¿Vale? Un morado casi negro, ¿no? Un morado casi negro, ¿no? ¿Lo vemos? No, no. No os preocupéis. Primero uno y luego otro. Mira, mira. Mira, chicos. ¿Veis cómo la parte del suelo está? Aquí hay unos números. Cae el río y va saliendo por nuestro punto de salida. ¿Creéis que siempre bajará el agua a la misma velocidad o no va a bajar? No. ¿De qué va a depender? Mira. Bueno, en este caso porque es una maqueta, pero digo la vida real. Va a depender del tipo de suelo que haya, si hay vegetación o no, porque la vegetación retiene nuestro agua, entonces va a pasar más tiempo. No, 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 no. Y otra...